Bueno, pues buenos días y bienvenidos esta mañana a la presentación de la nueva programación y actividades del cartel de Cartagena-Puerto de Culturas para esta primavera. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Tras las huellas de Cleopatra en Cartagonova. Ese es el título de la nueva programación de actividades que presentamos esta mañana para esta primavera desde Cartagena-Puerto de Culturas, donde el exotismo de los tesoros de Egipto llega desde el Nilo, cruzando el Mediterráneo, para seguir las huellas de Cleopatra en Cartagonova. Seguimos el rastro de la hija de Cleopatra VII, personaje decisivo para la unificación del Imperio Romano, donde Cleopatra Selene, esposa del rey Luba II de Mauritania, influyó en los cultos de la ciudad. Un nuevo giro donde la fascinante y milenaria historia de Cartagena vuelve a conectar con el mundo oriental. Para ello, tendremos una nueva exposición con más de 100 piezas de recreación a escala, de preciadas piezas del Museo del Louvre, el Británico o el Museo del Cairo, que irá, como siempre, acompañada de una intensa programación de visitas guiadas, de rutas por la ciudad, por sus museos, y de actividades familiares como musicales, talleres y un escape room. Esta exposición, llamada Tesoros de Egipto, que se mostrará en el Augusteum, nos permitirá adentrarnos en la fascinante civilización que influyó en toda la cultura mediterránea a través de sus obras de arte, tradiciones, creencias religiosas, con una visión inmersiva donde se ha recreado cómo se entendía la vida y muerte en el país del Nilo. Abrirá sus puertas el próximo 29 de este mes hasta finales de septiembre, de martes a domingo. Y, como decimos, irá acompañada de una extensa programación de actividades para todos los públicos, que será un gran disfrute para toda la familia, grandes y pequeños. Entre ellas, la ruta guiada tras las huellas de Cleopatra, en la que conoceremos la influencia de Egipto en Cartagonova a través del enigmático personaje Cleopatra Selene, que impulsó el culto a la diosa Isis. Seguiremos sus huellas en la exposición que antes hemos mencionado, Tesoros de Egipto, en el Augusteum, y a continuación en el Foro de la Colonia, rodeados de templos y lugares de poder, para finalizar en el Teatro Romano, y que tendrá lugar todos los sábados de abril y mayo y el 1 de mayo festivo. También tendremos el musical teatralizado familiar Teo y el sarcófago mágico, en el que el famoso arqueólogo Teo Jones se adentrará en una nueva aventura, donde, acompañados de sus inseparables amigos, tendrán que descifrar los geográficos para salvarnos del malvado plan del emperador, donde solo la magia de un sarcófago oculto y el poder de la diosa de Isis podrán liberarnos de la maldición. Este musical tendrá lugar todos los domingos de los meses de abril y mayo. Una gran novedad de esta programación será el Escape Room Familiar, el misterio de Tutankamón, también en el Augusteum, donde descenderemos cuatro metros bajo el nivel del suelo para resolver el misterio de la tumba de Tutankamón, escapando de diferentes salas y descifrando la maldición de los dioses que nos llevarán a adentrarnos en el mundo de los vivos y los muertos. Y será todos los sábados y domingos del mes de mayo y junio. Y, por último, el taller de acuarelas Constelaciones, en el Museo del Foro Romano, donde los más pequeños disfrutarán pintando una preciosa acuarela con la constelación de su nacimiento que les transportará al mundo antiguo siguiendo las huellas de Cleopatra Selene. Mientras tanto, los adultos podrán disfrutar de la visita guiada a la exposición Tesoros de Egipto y al Museo del Foro Romano. Y esto será los sábados 15 y 22 de abril y 27 de mayo. Como decía al principio, una extensa y divertida programación con más de 40 pases de actividades para toda esta primavera que encandilará a grandes y pequeños y de la que podrán encontrar más información y más detalle, así como adquirir las entradas a través de la web de Cartagena Puerto de Culturas y de forma presencial en cualquiera de nuestros museos. Pues la exposición está compuesta por más de unas 100 piezas y la exposición marca hitos interesantes como la reproducción de la piedra roseta, que este año es el 200 aniversario de su descubrimiento, donde marca que el Egipto también se lee y también se escribe y eso nos da pie a poder hacer mil actividades con adultos o con niños. Aparece el Escriba, una pieza también muy representativa que está en el Museo del Louvre, que quien haya ido a verla tiene que esperar colas para poder ver esa pieza tan especial. Y a partir de ahí seguiremos bajando a la Agusté, aunque hemos recreado como si fuera el mundo de los muertos, la tumba, y empezaremos a hablar de los rituales funerarios, tanto esos primeros enterramientos, y muy interesante, yo ya voy haciendo pruebas cuando cuento a los más pequeños o a los más grandes, como era el proceso de sacar los órganos para embalsamar o para ver, y solamente se quedaba el corazón, haremos el juicio del corazón en plena exposición, Osiris nos dará la bienvenida en varias formas, como guardián o como ese chacal guardando los tesoros, y todo esto irá hilado con Isis, una diosa Isis mágica, alada, porque nos vamos a encontrar luego en el Museo del Foro a la diosa Isis romana, la diosa madre naturaleza, y seguiremos las huellas de Cleopatra, porque sabemos que la hija de Cleopatra VII, la famosa, la de la película, su hija, Cleopatra Selene, estuvo en Cartagena porque fue esposa del rey Yuba II de Mauritania, que fue patrono y puso dinero, y estuvo en la ciudad y enriqueció, y posiblemente impulsó este culto en época romana. ¡Gracias!